Gracias mil veces, gracias por lo que van a hacer por este país Gracias, porque son los próximos campeones, así como estos campeones que están aquí Los próximos campeones que van a sacar a México delante ¡Venga! 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 Los próximos campeones, gracias por ver el video Muchísimas gracias por su presencia en la edición número 17 de México, Siglo 21. Gracias, Máquina, querida. Ha sido un placer convertir el escenario en un partido. Bueno, gracias a todos ustedes aquí en este auditorio de la pasión increíble como todos los años. Gracias a la invitación del mes 13 por habernos invitado. Espero que con la presión nos divente. Recuerden que tendremos un descanso de 20 minutos y unos momentos, como lo dijo Arturo, en el escenario de México, Siglo 21. ¡Semastián Yatra! Mi nombre es Joe, yo soy hoy Majo Velazquez. Sigan lo pasado increíble. ¡Hasta la próxima!